Pero no es problema mío lo que sucede a nivel reglamentario. Los reglamentos están para cumplirlos, no los inventé yo. Es algo que ya está previsto. Entonces, lógicamente que no me gusta nada así. No me siento feliz, no me voy a pasar de la vida porque no me gusta nada así, mucho menos para todos los partidos. Pero bueno, sería un hecho en el cual nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Y bueno, hoy teníamos un partido donde teníamos que conseguir resultados que nos tendrían que clasificar. Sabíamos que iba a ser muy difícil partir de vuelta. Así el resultado de que hubiese sido cualquiera, hubiésemos ganado. Pero porque tratamos, fue un gran rival. Pero después nosotros teníamos que clasificar hoy y lo hicimos a nuestra manera, trabajando muy bien, dependiendo muy bien. Y bueno, lo otro no es problema mío. O sea, García, Cérez de Técnores. Buenas noches. Gracias a la parte del colega. Una parte del libro que se dio en la situación, el otro político. ¿Canten mucho la institución estratégica? ¿Los tienen como un artista en cancha? ¿Cuál sabías que cuando estaban en 3-0 era manejar los partidos? ¿La parte estratégica? ¿Canten mucho el tema solo? ¿Los intérpretes en cancha? Muchas gracias. Primero para su colega, si querían clasificar, háganse 4 goles y bueno, también te lo tuvieron. Algo bueno tuviste. Después lo otro, a ti te repito, sí, realmente que fue a mucho en la cabeza. Con un máster, un plantel tan joven, que están haciendo en primera sábado, en primera. Con jugadores que vimos ya, se están asumiendo por primera vez en un avión. Jugadores que están haciendo, debutando en Copa Internacional. Y no lo digo, que no aguanto con el Barcelona, un equipo muy grande lo que es aquí en Ecuador. La verdad que, gracias por mis compañeros, por el planteo que hemos hecho. Porque vimos buscar un resultado, obviamente, que se dio, por el tema de todo lo que pasó, por el tema de la aplicación.